Esto es parte de todo el proceso que nos toca vivir, porque ya en nosotros está la posibilidad de salir adelante. La salud mental en época de pandemia es el tema conversación en nuestro programa Impacto de Vida. No se lo pierda el próximo miércoles a las 7 de la noche. Nos vamos virtualmente por la vía de Skype a Lima, Perú, con nuestra invitada, la licenciada Mirta Ruiz Villar. Bien, Elaine, allí estaremos con toda nuestra linda audiencia para trabajar los efectos de la pandemia en nuestras vidas y especialmente en nuestras mentes. Aprenderemos estrategias de cómo afrontar y volveremos a estas emociones enemigas, las haremos amigas. Entonces nos encontramos. Les prometo un programa maravilloso. Los espero.